Yo me puse por Natali, una bella muy fina, yo me puse por Natali Tenemos un niño patinado, y una bonita niña, tenemos un patinador Y una bonita niña, de la prima banca, de por los que arranca Tú me la hace pa' morada, de por los que da Tú me la hace pa' maría, de por los que ría Tú me la hace pa' mamá, de por los que da Tú me la hace pa' mamá, de por los que da